Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más Ahora vamos a hacer unboxing a todos estos micrófonos de la marca Gaon Si, estos que están aquí Y bueno, los voy a hacer todos corridos Vamos a empezar con este de Cool Light Y que es la versión V8 RGB Así es como viene, miren de poco a poco el unboxing Y aquí está, miren Así que el cartoncito de aquí puede servir como soporte para audífonos Para no tirar y dar un segundo uso, está muy bien eso Y aquí está, pues vamos viendo Y, oh no, oh no Este, el micrófono es muy pequeño No se puede mover, no es maleable Creo que sería un punto en contra Y vamos a ver si vemos otras cosas ahí en el Están acolchonados, eso sí Las orejeras, pero Oh oh, vi otro, otra cosa Esto, miren Esto que está aquí, por lógica Como hace mucha fricción Va a llegar el momento que se va a romper No creo que dure mucho, pero bueno, no me gustó eso El volumen, eso sí está muy bien, miren Está a un lado de las orejeras Para que no esté colgando ahí en el cable Ahora, el cable está reforzado Es una mezcla entre plástico y aluminio Está muy bien eso Además de que, bueno Tiene su jack de audio Y micrófono Además su alimentación USB para los RGB Como ven Y venía su, ahora sí que el adaptador Por si vamos a conectar un celular Pues órale Para que se vea chido ahí Y bueno Para destacar que ya no son como antes Los hacen un poquito más reforzados Este viene más reforzado Como que más sólido Y como les dije Las orejeras están pachoncitas Y acolchonadas Para que, bueno Escuchemos bien Que se sienta bien Pero la diadema Está muy rígida Eso nos va a calar Ahora estamos viendo el RGB Allí Vean Lo compré Porque no era el RGB Que quería este Quería este Vean cómo se ven Pero no Me mandaron esto Qué pedo No me los va a calar Ni los va a probar Pinches culeros Recuerden Ahora seguimos con el G503 Estos que se ven un poco más pro Que los anteriores Y bueno Vamos a hacer el unboxing Poco a poco Desnudándose Como se desnuda ustedes Quitándose la ropa Y todo Acá Chévere Y bueno Ya estamos aquí Vamos a empezar Ahora Del contrario Vamos a empezar Por lo que es Los jacks De audio Y sonido No tiene adaptador Este Pero bueno El cable tampoco No está reforzado Pero bueno Si lo cuidan Les puede durar Eso sí Ahora el micrófono Es maleable Pero no Como uno quisiera Y debería Ya que Se está muy rígido Y a veces Como que entorpece Eso sí Las orejeras Acolchonadas Y pachoncitas También Las ademas Pachoncitas O sea que Para durar un montón Ahí en el vicio Está muy chido Eso sí Los RGB Pues ay Es un comercial Pues para la misma marca ¿Verdad? Ahora también El El volumen A un lado Está muy bien Eso Así se ve No se ven tan toscos Estos se ven Pues bastante decentes Se escucha También Deciente Se escucha decente Pues están más o menos Eso sí Pasables Para 120 Está bien Ahora vamos a ir con el C605 C607 Perdón Vamos a hacer el unboxing Aquí poco a poco También Es un ángulo Y si tiene Lo que es el adaptador De 3.5 Vamos Ahora Este Vamos a ver Lo que es La diadema Está reforzada Pero también Es También cómoda Vean Está Puso hace maleable La calidad Está muy bien El El volumen También Wow Muy chido Estos me están gustando Más que los anteriores El micrófono Está un poquito Mejor Pero Ay Deremos 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 Bueno Y aquí El cable Tampoco no está reforzado Viene como los otros El RGB También es muy sencillo Es un comercialón Para esta marca Y El sonido También se escucha Pues bastante bien O sea Bien Bien No pro Pero bien Pasable Para 120 Ahora vamos con el G605 Si Estos que se ven acá Bueno Vamos a hacer ya Lo unboxing directamente Así ya Quitándolo Y veanlo Tiene un acrílico Como que esas Esas cosas son acrílico Y a la vez Son LED Van Se ven Aquísimo La neta Las Así que las Ligeras Y acolchonadas Y pachoncitas Muy bien Este El cable No está reforzado Pero tiene su Jack de audio Y Y micrófono Pero bueno Si les cuidan Les va a durar mucho Ahora El micrófono Está perfecto Puede Ahora Así que Girar 360 Pero si Acolchonado Lo que es la diadema Miren Eso si Reforzado Y acolchonado Y también El volumen Que está muy bien A un lado Casi todos Están A un lado Al costado El subir Y bajar Ahora El RGB Miren Ya se encendió Es Nacísimo Es lo más Naco Que uno pueda ver Aquí En unos audífonos Vean Esto nada más Ahora Los vamos a calar Ya Y No manches Se escuchan Demasiado bien Estos si se escuchan Bien Son de los mejores Yo creo Que es Este es el mejor De todos Los anteriores Vean Aquí está Este Pues más o menos Este Ay Pasable Pasable Pero este No mames No lo compren Engañan mucho A la gente Y bueno Esto ha sido Todo Por el momento Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego Bye bye